Bienvenidos a un nuevo vídeo Scrapy Peble Hoy vengo a enseñaros como colorear sellitos con lápices acuarelables y en lugar de agua con aceite corporal Vamos allá El material que utilizo para colorear sellos con lápices acuarelables es esta cartulina acuarelable de 370 gramos la placa de metacrilato para los sellos y la tinta Archival Ink que es resistente al agua Aquí tengo un poquito de aceite corporal del tipo de aceite Johnson's y mis lápices acuarelables También tengo aquí mi pincel Kuretake de punta fina pero lo voy a utilizar seco, sin echarle agua al depósito Bien, estos son los sellos que voy a utilizar hoy para colorear Son de la marca Altenew y son unas orquídeas preciosas Los tengo de Kimidori y la verdad es que son fantásticos Como veis son sellos de capas para ir estampando en diferentes tonalidades las diferentes capas pero lo bueno es que también tienen un sellito de lo que es el contorno de la flor por lo que podemos estampar solamente el contorno y colorearlo de la manera que más nos guste Vamos a empezar estampando el tallo de lo que es la planta y aunque en el sello está recto, como veis podemos girarlo y moldearlo como más nos guste Yo le voy a dar esta inclinación, le pongo tinta y estampo sobre mi cartulina Voy a coger el sello de la hojita y la voy a estampar en esta zona de debajo Y ahora ya puedo empezar a colorear Voy a coger esta tonalidad de verde más oscuro y simplemente con una capa suave de color voy a colorear todo lo que es el tallo y la hoja Lo hago sin apretar demasiado y me gusta ir pintando en círculos para que no queden muchas marcas de lápiz Y utilizando el sello de capa que daría la sombra me fijo donde debería ir un poquito más oscuro para crear las sombras La verdad es que no se me da muy bien y no soy muy de sombras ni sé por dónde tienen que ir exactamente pero bueno, más o menos lo hago de manera que me resulte agradable a la vista Y una vez que lo tengo coloreado, cojo mi pincel, lo humedezco un poquito en el aceite y ya voy haciendo pasaditas con una fina capa de aceite coloreando toda la superficie En la parte de la hoja siempre voy de la zona más oscura a la zona más clara Lo bueno de utilizar el aceite corporal es que no humedece tanto la hoja como el agua Y hace falta muy poquita cantidad para una superficie más grande por lo que apenas tenemos que ir mojando el pincel en el aceite Así es como está quedando lo que es el tallo con la hoja Y ahora cojo otra cartulina y estampo diferentes flores en diferentes tamaños Como veis los sellos los limpio con una toallita húmeda nada más utilizarlos pero aún así este tipo de tinta hay que darle luego con un limpiador de sellos para que quede bien limpio He empezado coloreando algunos trocitos en amarillo Lo verdad es que no tengo mucha idea de cómo son exactamente las orquídeas y me voy a inventar un poco los colores Entonces le pongo un poco de amarillo, un poco de morado en lo que es la zona del centro y la flor se hará en un color rosita Entonces aquí en esta la vamos a pintar toda con una capa primero suave en tono rosa y luego vamos a hacerle otra capa solamente por la parte de las líneas un poquito más oscura como desde el centro hacia afuera Y como veis el oscuro lo consigo simplemente apretando un poquito más fuerte con el lápiz Así es como queda pintado con el lápiz solamente Y para que veáis la diferencia a esta solamente le voy a pintar un poquito de rosa suave en la zona del centro y lo demás lo voy a dejar en blanco de esta manera Y ahora de nuevo untamos en aceite y vamos dándole a las diferentes zonas de color Pintamos primero el amarillo, luego el morado y a continuación ya pasamos al rosa Y vamos desde el centro que es más oscuro hacia el exterior Con el aceite corporal el pigmento tarda un poquito más en deshacerse tenemos que frotar un poquito más que con el agua para que el pigmento se deshaga pero una vez que se deshace el efecto es chulísimo queda realmente como efecto acuarela sin dejar ningún tipo de rastro del lápiz y además el pigmento del color es muy fuerte y muy vivo y queda la verdad es que muy bien porque fijaros en la primera flor lo poquito que le he puesto de lápiz y lo rosita que ha quedado y esta que le he dado un poquito más de rosa por el centro apretando un poco más ha cogido un color rosa muy fuerte que se expande a toda la flor y solamente unto una vez con apenas un poquito de aceite para cada flor y podéis conseguir diferentes tonalidades con un único color de esta manera aquí tenemos todas las flores ya pintadas siguiendo exactamente la misma técnica que las dos primeras y lo que voy a hacer es con mis tijeras de corte de precisión ir recortándolas y cuando tengo que recortar varios elementos pequeños lo que me gusta es separarlos unos de otros en trozos pequeñitos y luego recortar alrededor dejando apenas un milímetro aquí podéis ver como han quedado todas recortadas y lo que hago es ir colocándolas encima del tallo para ver como van quedando y encontrar la mejor disposición para cada una de ellas finalmente no las voy a utilizar todas porque son más grandes de lo que pensaba cuando las pongo sobre el tallo y van desde la más grande abajo hasta la más pequeñita hacia arriba las voy a pegar con pegamento en gel de scotch apenas aplicándole un poquito en el centro porque como la cartulina de acuarela es bastante gruesa fijaros que las puntas quedan como un poquito levantadas y da un efecto tridimensional muy muy chulo y la verdad es que me gusta mucho como queda así una vez que tengo ya todas las flores puestas voy a estampar lo que es el sentimiento de la tarjeta porque esto lo voy a convertir en una tarjeta y digamos que esto sería la base sobre la que estampamos y decoramos y esto simplemente tenemos que pegarlo sobre la base de la tarjeta de 10x15 y así es como queda terminada a falta de pegarla sobre la base de tarjeta bueno pues esto ha sido todo por hoy muchas gracias por pasar por aquí si os ha gustado mi vídeo recordadle me gusta la verdad es que para mí esta técnica ha sido todo un descubrimiento y seguramente ya no volveré a utilizar agua para los lápices acuarelables si tenéis cualquier consulta me podéis dejar un mensajito debajo y recordad que en la descripción del vídeo os dejo links de todos los productos que utilizo y nada nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!